Enseguida regresamos con Cinefox. Oh no, el brillo de ese coche nuevo está desapareciendo. Pero ahora tiene GT88. Los fabricantes del revolucionario Quitarrayones GT88 presentan con orgullo la crema lustradora GT88. Un poderoso tratamiento de polímero profesional que puede transformar esta pintura desgastada y darle la variencia de un coche nuevo. Observen, utilizaremos una cera común en un lado de este coche y la crema lustradora GT88 en el otro. Esta cera puede arruinarle la espalda, pero el GT88 se aplica y lustra muy fácilmente. En solo 20 minutos su coche brillará como nuevo. Esa cera común ni siquiera se le parece. GT88 hace que parezca un espejo. El agua simplemente se escurre. Agréguele pintura y ¡oh no! El lado sin protección necesitará otra capa. Pero con GT88 la pintura desaparece. ¿Pasará la prueba de fuego? ¡Seguro! Este lado ha sido quemado, pero el lado con el lustre de GT88 está perfecto. La mezcla especial de polímeros de silicona y carnauba forma un escudo protector invisible contra los elementos por hasta tres años. Llamen ya mismo y les enviaremos nuestro Lava Autos GT88 absolutamente gratis, que disuelve la suciedad sin siquiera cepillar. Observe. Otros Lava Autos dejan un residuo pegajoso que seca dejando manchas y rayas. Pero con el Lava Autos GT88 la suciedad desaparece y su coche queda limpio. Sea uno de los primeros 10.000 en llamar y hasta le enviaremos el limpia parabrisas GT88. Una sola aplicación convierte esto en esto. Una visión perfecta. Usted recibirá todo esto con su GT88. Así que llame ya. Ahora disponible en todo el mundo a través de Interwork. Para hacer su pedido y obtener información sobre cómo pagar en moneda local, llame al número en su pantalla. Esta oferta está disponible solo por un tiempo limitado. Las operadoras están esperando. Quedará absolutamente satisfecho. Llame ya mismo. La liga mexicana de fútbol está por comenzar en un país donde la pasión número uno es el fútbol. Fox Sports está aquí para traerte. Encuentros emocionantes con los mejores equipos de México. Donde las superestrellas de todo América se esfuerzan para ser el mejor. Los héroes nacionales de México se confrontan en los mejores equipos del país. Fútbol de México y Fox Sports. Ponemos todo. Los héroes nacionales de México. Antes que el refiero sorprenda. Vas la pirina C. Dicen que la leyenda comenzó en la época de la ley seca, cuando un contrabando de alcohol fue interceptado a un costado de la ruta. Ahí mismo reventaron 50 barriles. Pero algunos cayeron en una plantación de limones donde vaciaron su contenido. Días después, cuando el granjero probó uno de esos limones, vislumbó el negocio y la publicidad hizo el resto. Es nuevo, es Dr. Lemon. Y la verdad no tenemos ni idea de dónde salió. Lo que sí sabemos es que tiene limón, gas, un toque de alcohol. Y que te va a encantar. Corte. Por hoy terminamos. ¿Qué se va a terminar? Esto recién empieza. Y que con todas las variedades que han preparado mis hierbas, esto da palabra. A mí la que me gusta es la semidulce. Porque tiene un gusto suave y dura hasta el final. Bueno, una gurisa dulce como vos de esto sabe, ¿no? Nueva semidulce. Una más. De las variedades de nobleza gaucha. Buen día. Necesito un handy digital para comunicar instantáneamente al personal de mi empresa. Sí, por aquí, por favor. Aquí está. Perfecto. Bien, ahora necesito un equipo de telefonía móvil. Claro, por acá. Este. Muy bien. ¿Y Pager? Creo que... Sígame. Aquí lo tiene. Gracias. Lo llevamos. Es una maravilla. No se imagina lo que caminamos para encontrarlo. Nextel. Comunicación para gente que trabaja en equipo. La diferencia entre la cárcel y la libertad. Encontramos al acusado inocente. Los practicantes. Este martes. Véalo primero en Fox. La liga mexicana del fútbol está por comenzar. En un país donde la pasión número uno es el fútbol. Fox Sports está aquí para traerte. Encuentros emocionantes con los mejores equipos de México. Donde las superestrellas de todo América se esfuerzan para ser el mejor. Los héroes nacionales de México se confrontan en los mejores equipos del país. Fútbol de México y Fox Sports. Ponemos todo. Descubra el apasionante mundo de los efectos especiales y las técnicas cinematográficas. Luz Cámara Fox lo invita a recorrer un viaje repleto de magia digital y sorprendente tecnología. Junto al comentario de directores, productores, actores y otros artistas encargados de crear las ilusiones más asombrosas e inolvidables del cine. El arte y la tecnología en una combinación perfecta para lograr un solo objetivo. Envolvernos en el extraordinario mundo del entretenimiento. Hacer que sea a conocer los secretos cinematográficos de las películas que hicieron historia. Y que nos seguirán sorprendiendo por siempre. Luz Cámara Fox. Todos los meses en Fox. Y ahora continuamos con Cine Fox. Enseguida regresamos con Cine Fox. Este es mi regalón, el patán. Dime si no es simpático. Se siente bien, si ese es todo el sujeto. Le doy la mejor comida que vende. Le encanta. Lo mejor es veterinario, aunque sea caro. No importa. Es que es como mi mejor amigo. Yo no sé qué haría si le pasara a él. Mira que... Es curioso ver cómo las personas se preocupan más por la salud de sus mascotas que de su propia salud. Porque en ConSalud valoramos la prevención. ConSalud. Toda la vida. Infórmese. Es su responsabilidad. Esto es para el Carmen. Y ahora tú también puedes sumergirte en esta gran ola. Belmont, Playa del Carmen 99. Porque Belmont te invita junto a tus tres mejores amigos a pasar cuatro días de pura diversión. Aquí te encontrarás con cientos de latinoamericanos que vienen con un mismo fin. Pasarlo bien. Si encuentras uno de los siete cupones ganadores en las cajetillas premiadas, Belmont. Prepárate ya junto a tus tres amigos. ¡Aguanta, no, no, no! Nada es tan grande para satisfacer ni la moda, ni la política, ni su propia música. Por eso, Negrita tenía que crecer. Esta tremenda, más grande y más rica. TEMENTA NEGRITA Estamos lejos de ser la página internet más visitada del mundo. Pero somos lejos, la página de bancos más visitada en Chile. Porque es verdaderamente interactiva, fácil de entender, y porque usted puede hasta comprar y vender acciones. Banco Santiago. Ya es tiempo de conectarse. Descubra el apasionante mundo de los efectos especiales y las técnicas cinematográficas. Luz Cámara Fox lo invita a recorrer un viaje repleto de magia digital y sorprendente tecnología. Junto al comentario de directores, productores, actores y otros artistas encargados de crear las ilusiones más asombrosas e inolvidables del cine. El arte y la tecnología en una combinación perfecta para lograr un solo objetivo. Envolvernos en el extraordinario mundo del entretenimiento. Hacérquese a conocer los secretos cinematográficos de las películas que hicieron historia y que nos seguirán sorprendiendo por siempre. Luz Cámara Fox. Todos los meses en Fox. Tres, dos, uno. Julio en Fox. Semana Francesa. Toda la altura del mejor cine francés. Semana del teatro. Las más exquisitas obras de la escena llevadas a la pantalla. Semana Radical. Cruce el límite y déjese llevar por la locura. Sea protagonista del espectáculo en Cine Fox. Y ahora continuamos con Cine Fox. Enseguida regresamos con Cine Fox. Josie Geller, you enrolled in high school. Do you remember high school? Ella nunca fue moderna. Feeling good. Nunca fue sofisticada. What's up, girlfriend? Y nunca estuvo al día. Hasta ahora. I waited my whole life to fit in and I finally do. Drew Barrymore en Jamás Besada. Semana del teatro. Disfrute las más exquisitas y originales obras de la escena. Llevadas a la pantalla. Historias provocativas y conmovedoras. Llenas de emoción. Cada noche una obra diferente. Toda esta semana. Del 26 al 30 de julio. Aquí en Cine Fox. Las mentiras saldrán a la luz. Y las pesadillas se multiplicarán a la X potencia. Porque los expedientes secretos X llega con la fuerza de un fenómeno. Con nuevas revelaciones todas las semanas. Te voy a ayudar. Ojalá. De tan simple. Y ofrezco la ocasión de saber la verdad. A cambio de qué. Y solo existe un canal lo suficientemente atrevido para mostrarlos. Es increíble. Deje que el mayor fenómeno del milenio lo conquiste. Los expedientes secretos X. Vea lo primero en Fox. Los expedientes secretos X. Los más grandes exponentes de la música del mundo entero están en... Ritmo Fox. Aquí está mi joyita. Inpecable, ¿no? Para mantenerlo así le hago todas las reacciones necesarias. El cambio de aceite cada 5.000 kilómetros. El afinamiento a los 10.000. Oye, ¿y el auto? Está asegurado. Y vale la pena, pues viejo. Porque si quieres que un auto te dure alto, tienes que cuidarlo. Mira, escucha, botón. Un gatito. Es curioso ver cómo las personas se preocupan más en prolongar la vida de sus bienes que de sus propias vidas. Porque en Con Salud valoramos la prevención. Con Salud, toda la vida. Infórmese. Es su responsabilidad. Todavía hay gente que cree que si es más grande, mejor. Y que los cigarrillos Lights no tienen sabor. Kent Super Lights son Lights y con sabor, gracias a su avanzado sistema de filtración. Y tú, ¿todavía crees que las mujeres son el sexo débil? Evoluciona Kent Super Lights. Es lo más aburrido que hay. Más octanos, más rendimiento. Sorteos para ganar un peluche. ¿Qué quiere decir eso? ¿Son todas iguales las naftas? Las naftas no son iguales. Y es hora de que lo sepas. El que pone más plata en refinerías es el que logra la mejor nafta. Como una nafta con oxígeno. Que provoca una combustión rápida, fuerte y limpia. Que le da mucho más poder al motor. Esto es lo que hace que al único que no le aburra pensar en naftas. Sea a tu pie derecho. Pénsalo. Pénsalo. Y ahora continuamos con Cinefox.